Pues la alianza no creo que le resulte atractiva a la gente como está planteada, pero la otra cosa importante que hay que decir es que no hay otra opción. La forma más efectiva de derrotar todas estas tendencias artificiales, estos políticos sin sentido del humor o sin autocrítica, es a través del sentido del humor. Sí por todas, sí por todos, sí por México.